Música Música Mire, mucha gente en Colombia dice ya no más, ya no hablen de La Habana pasen la página, superen el tema eso ya pasó, eso no ha pasado y no ha pasado porque nosotros todavía no hemos acabado de padecer todas las consecuencias de ese acuerdo los acuerdos de paz con las organizaciones terroristas en el mundo siempre se han dado de la siguiente manera, los terroristas se comprometen a dejar de matar y los gobiernos se comprometen a transformar la sociedad para facilitarle los objetivos lo que pasó con ETA en España, lo que pasó con las guerrillas en Centroamérica y lo que viene pasando en Colombia es que supuestamente el proceso de lo que se trata es usted no me mata pero yo le doy todas las garantías para que lo que usted no logró por la vía armada lo logre por la vía política en estos días nosotros tuvimos una conferencia con el ex ministro español Jaime mayor oreja y a mí me llamó mucho la atención esa conferencia y me marcó porque él empezó a hablar de algo que nosotros nunca habíamos visto, él hizo un paralelo entre el acuerdo con ETA en España y el acuerdo en Colombia y él decía el gran problema es que estos acuerdos de paz siempre son sinuosos y la gente no termina de saber ni de ver lo que se negoció pero además son unos procesos que las los gobiernos y las comunidades padecen en el largo plazo porque es que lo que se negocia no es sólo entre la organización criminal y el gobierno de turno sino que normalmente se negocia medidas, decisiones, políticas, programas que van en el largo plazo que van mucho más allá del gobierno negociante y de hecho ahí nosotros en Colombia tenemos un problema y es que ellos ni siquiera cumplieron su parte de dejar de matar poco han cumplido el acuerdo y por qué les digo yo que esto afecta a la institucionalidad democrática por varias razones la primera es porque el proceso de la Habana puso de precedente que se puede violar la constitución y la ley que se puede pasar por encima de los procesos democráticos porque hago esta dura aseveración primero porque recuerden que Juan Manuel Santos y la FARC se comprometieron a que el acuerdo se implementaba sí y sólo si el pueblo colombiano lo aceptaba ellos fueron los que escogieron el mecanismo del plebiscito ellos fueron los que bajaron el umbral ellos fueron los que usaron una pregunta tramposa pregunta donde decían que si queríamos una paz estable y duradera a pesar de que la corte le había advertido que no podía preguntar por la paz porque era un derecho fundamental ellos usaron todos los recursos del gobierno y todo el aparato en publicidad para ese plebiscito sin embargo lo perdieron porque el colombiano es mucho más inteligente y sabía lo que traía de fondo el acuerdo y a pesar de haber perdido el plebiscito a la fuerza a través de una proposición que presentaron en el congreso donde tenían las mayorías y una proposición que es un elemento que tiene valor político pero que no tiene ningún valor jurídico impusieron a la fuerza el acuerdo eso envía una primera señal perversa y es que no importa lo que decida en las urnas el ciudadano ellos terminaron torciendo el resultado del plebiscito y pasando por encima de ese proceso electoral lo segundo grave fue que obligaron a meter gran parte del acuerdo a la constitución y cambiaron todas las reglas de juego recuerden el fast track y todo lo que hay detrás de este acuerdo pero además infiltraron la institucionalidad obligaron a la unidad de protección a contratar guerrilleros de la farc la unidad de una entidad que se encarga de la seguridad de quienes son amenazados líderes sociales periodistas congresistas políticos y hoy gran parte de esa entidad está llena de guerrilleros de la farc nos obligan a tener 10 congresistas 9 porque perdieron una silla por el tema de Santrich 9 congresistas legislando tomando decisiones políticas y haciendo leyes criminales atroces y él esa humanidad que no pagaron un solo día de cárcel ven con Dios por ejemplo el asesino de bojayá hoy es senador de la república no ha pagado un solo día de cárcel a pesar de haber sido juzgado y condenado por el crimen de bojayá que es considerado por naciones unidas un crimen atroz y de lesa humanidad porque fueron casi 100 personas asesinadas al interior de una iglesia civiles la mayoría niños y más de 100 heridos ese señor hoy es congresista en colombia está legislando votando tomando decisiones tomando decisiones fuera de eso tienen su propio tribunal la jefe un tribunal que vale miles de millones de pesos al año que al día de hoy no tiene una sola sentencia en firme que es responsable por ejemplo de que Santrich haya podido escapar y hoy continúe delinquiendo un tribunal además donde varias personas están denunciadas y están investigadas por la fiscalía por corrupción tráfico de influencia y favorecimiento a la farra estos son tres elementos iniciales hay muchos más tres que a mí me parece que suma gravedad el proceso de la habana la justicia el foro de sao pablo el grupo de pueblos pero yo tengo una una un problema si lo queremos llamar así yo soy optimista por naturaleza y yo en todas las crisis veo oportunidades y en esta crisis estoy viendo una gran oportunidad primera oportunidad yo creo que es el momento que los colombianos aprendamos a valorar la democracia y a fortalecer la institucionalidad porque lo digo porque a veces a nosotros nos pasa que como hemos vivido históricamente en democracia creemos que eso siempre va a estar ahí que eso no tiene riesgo que eso no se pierde muchos de nuestros vecinos son la prueba de que la democracia se pierde muy fácil y es muy difícil recuperarla entonces un primer elemento importante es los colombianos hoy estamos llamados a a defender la democracia a defender y fortalecer las instituciones a no permitir los ataques aleves contra la democracia mire es que hoy es muy grave porque además ese sector se ha especializado en macartizar entonces cada que nosotros decimos algo igual cuento de ellos es radicales paramilitares que están polarizando porque le tienen tanto miedo a la opinión diferente que viva la polarización que miedo el unanimismo el unanimismo es propio de las dictaduras donde obligan a todo mundo a pensar igual en las democracias que bueno que podemos pensar diferente que bueno que tenemos posturas diferentes lo que no está bien es que un sector estigmatice al otro porque no piensa como él lo que es grave es que hoy se quiera manipular y manosear las instituciones para que le sirvan a un sector y no al país y no a la democracia y no al estado de derecho entonces esa es una primera oportunidad llegó la hora de aprender a defender la democracia y las instituciones segunda oportunidad llegó la hora de reformar la justicia la justicia en colombia y nunca ha sido posible y no ha sido posible porque siempre que se intenta reformar la justicia inmediatamente empiezan a ejercer presión para los distintos sectores del sistema judicial para que no se pueda reformar de hecho cuando uno mira lo que ha pasado en colombia de 2002 a la fecha en innumerables ocasiones se han presentado o se han hecho intentos de reforma a la justicia y nunca se ha podido nunca se ha podido nosotros de 2002 a este año hemos intentado 19 veces oigan eso 19 veces a través del congreso reformar la justicia y nunca ha sido posible enhorabuena el expresidente Uribe está proponiendo un referendo para a través del pueblo lograr esa reforma que es urgente finalmente si no hay justicia nadie va a tener garantías ningún ciudadano va a tener garantías no puede haber democracia y no puede haber estado derecho si no hay justicia transparente pronta y parcial eficaz la tercera oportunidad es que los colombianos tenemos la obligación de seguir hablando y analizando el tema del acuerdo de la habana tenemos que tener claridad sobre su naturaleza y sobre sus consecuencias y tenemos que buscar que esa claridad la tengan también otros países porque uno ve que por ingenuidad o complicidad muchos países de la comunidad internacional apoyaron ese acuerdo y a pesar de que hoy hay una gran evidencia probatoria de lo mentiroso que fue el acuerdo de los peligros del acuerdo de los incumplimientos de la FARC esa comunidad internacional no dice nada uno ve gran parte de esa comunidad que sigue exigiéndole al gobierno el supuesto cumplimiento del acuerdo pero que callan frente a una FARC que continúa delinquiendo que no entregó las armas que no entregó los menores que no entregó los bienes para reparar las víctimas recuerden cuando juan manuel santos decía no va a haber impunidad los criminales atroces ahora ir al congreso acuérdense cuando lo decía en cadena nacional en todas las intervenciones y todo lo que juraron que no iba a pasar pasó los criminales atroces y el ese humanidad sin pagar cárcel están sentados en el congreso la jefe se volvió un tribunal de impunidad para lavar los crímenes a la FARC y para perseguir a los sectores que en democracia se opusieron a esa estructura criminal los bienes siguen escondidos y yo no sé si usted leyeron la cartica de Romaña donde Romaña cuenta como esos que están posando de políticos en el congreso continúan delinquiendo y han mandado asesinar varios de los desmovilizados entonces parte del problema de este acuerdo es que por ejemplo por culpa de ese acuerdo Colombia no ha podido fumigar otra vez con glifosato Colombia hoy tiene casi 200 mil hectáreas de coca por culpa de ese acuerdo nosotros hoy estamos enfrentando una serie de proyectos en el congreso que buscan legalizar los cultivos ilícitos entonces esa es la tercera oportunidad yo creo que es la hora de hablar con la verdad para que Colombia y el mundo se entere de la naturaleza de las consecuencias de ese acuerdo y de una vez por todas lo podamos enderezar y no se dejen asustar por el nuevo presidente de la jefe que parece un gran activista político diciendo pues que eso es casi imposible que eso es intocable nada es intocable en derecho las cosas como se hacen se deshacen además esa jefe es ilegítima desde el origen porque los colombianos en las urnas le dijimos no porque es que no puede ser que un tribunal sea creado por los victimarios diseñado por los victimarios y que los victimarios hayan influido en la elección de los magistrados que van a juzgarnos entonces yo creo que este es un momento sumamente difícil no voy a decir que es un momento fácil a eso se le suma también lo que genera en términos económicos y sociales la pandemia pero también tenemos que ver este momento como una oportunidad como una oportunidad para darle un timonazo al país como una oportunidad para mejorar la democracia para fortalecer las instituciones para reformar la justicia para enderezar ese entuerto de la habana un momento para defender la institucionalidad para defender a las fuerzas militares y de policía para defender los valores y las cosas en las que creemos como sociedad y yo también creo que es el momento para salir de la comodidad porque muchos de nosotros nos volvimos vergonzantes de los valores y de las cosas en las que creemos y que debemos defender porque muchos de nosotros a veces no mejor quedémonos callados para no polarizar cuánto daño hace en ese ser timorato en una coyuntura y en un momento que requiere valor y que requiere grandeza entonces como yo hablo tanto voy a dejar aquí estas primeras reflexiones para que podamos hacer un conversatorio y preguntas pero los primeros hay muchos más elementos pero esos son unos primeros elementos que yo les dejo para la reflexión el elemento internacional y el elemento de la justicia además del proceso de paz y